¡No quiero re** hacer! Lo que quiero, pero que me lleven conmigo A ver, ¿qué dicen? A ver... Nos están diciendo algo, a ver... Dicen... A ver dicen... A ver chicas de PSP que me están diciendo... Isma está bien chulo... ¡Ay que lindas! Gracias, las amo chicas... ¡Ajajaja! Y ahí está el Abraxxas, ya lo vi el wey... Ahí está... Ahí está los dos Abraxxas... Y por ahí están las chicas de PSP... Y la cabina... Código de feo... Ahí está... Y toda nuestra gente hermosa friki aquí reunida... Somos un pequeño grupo, pero somos suficientes... ¡Ahí está! ¿Para qué queremos más? Todos se nos quedan viendo bien feo, pero... Se nos quedan viendo... ¡Son unos pinches raros! ¡Pinches raros! ¡Ay chingón! ¡El próximo cosplay! A ver, el próximo cosplay... De la gata... De Bleach... Y el Kevin... Y para eso se alogaron la pinche pista... Para que estuviera toda vacía... Ya la limpiaron... Y no hay ni madres... No hay ni madres... No hay ni madres... ¡Súbales Sanchito! ¡Súbales! ¡Súbales! ¡Muy! ¡Súbales Sanchito! ¡Muy! 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 Y nomás los pinches policiales nos quedan viendo, mira... ¡Se nos quedan de pinche raros! ¡Son unos pinches raros, güey! Ay, güey, somos frikis. Ay, está chido su compra y de ancianidad. Ay, su compra y de ancianidad. Creo que nadie, güey. Podemos hacer el coro. A ver, graba, güey, graba. Espérame. Grábale. Ay, ven diciendo pendejadas. A ver qué pendejadas nos vas a decir. Buenas tardes. Para evitar que esta persona sea... ¿Cómo se dice? ¿Qué? Vamos. ¿Cómo se la daste, pero yo? No, 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 no. Acá, déjame en pasar. Deja de chingar. No sé quién evoluciona aquí. ¿Qué evoluciona? Reina Món, aquí está. ¿Qué puede hacer? ¿Puede hacer? ¿Reina Món? ¿Aquí está la Món? ¡Aaah! ¿Aquí está la Món? 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 No, 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 no. Совsto es lenta devadera. Renamon siempre presente en los mejores espectáculos. Renamon siempre presente en los mejores eventos con entrada VIP. ¡Ah huevo! Presumiendonos toda la pulsera de la mole. Algo que tengas que decir Kakashi. Bájate un poco de su mundo. Es que hayan adivinado, nos va a salir con la mamá de tu mamá es un hombre. ¡No! Tu papá es mujer. ¡Ah! No tengo padre wey así que me chingo. ¡Lo maté yo! ¡Ah! ¡Pues queremos ver si alguien se da en la madre, pero al parecer... ¿Qué no son los instructores? ¡No hay ninguno! ¡Pinches instructores! ¡No manches! ¡No dejan entrar a la gente y vean nada más! ¡Ahorita están puros pinches instructores! ¡Es que están ya gritando wey! ¡Graba eso! ¡Graba eso! ¡Hijos de su puta madre! ¡No hay que decir! ¡Buenas tardes! ¡En este programa enseñaremos! ¡Enseñaremos a ustedes todo lo que hace el mal gobierno y nuestros malos instructores llamados monitores! ¡En esta ocasión! ¡Ebrard! ¡Vas y chingas a su puta madre! ¡Un saludo para Ebrard! ¡Por favor! ¡Mámame la niña Peña Nieto! ¡No, no, no! ¡Cálmate con Peña Nieto! Bueno, Angélica Rivera wey ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no porque Peña Nieto le vaya a comprar sus vestidos carísimos hasta París! ¡A huevos! ¡Vamos a desplumar a gaviotas! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡Sí, pero nos quitan! ¡Déjenme, les digo que nos quitan pinches 15 minutos porque estos pendejos se van a pasar! ¡A huevos! ¡A huevos! ¡No es malo que te dan una hora, wey! ¡Pues! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven abre las patas! ¡Te daré todo el chile! ¡Se tira bien rico! ¡Se tira bien rico! ¡No te haré gritar! ¡Ven aquí! ¡Ven abre los cinco! ¡Ahí te va! ¡Un litro de mocos! ¿Sabes qué es lo raro? ¡Que se te quedó mirando a ti, wey! ¡No! ¡Que ya, wey! ¡Sí, me vale! ¡Que voy a estar en Sudamérica! ¡Pero nosotros no nos vamos a ir a ver! ¡No nos alcanza la lana! ¿Por qué? ¡Porque estamos jodidos! ¡Hack! ¡Viene Cosmo! ¡A ver! ¡La de Luis Mamet! ¡No te lo traves! ¡No desconcentras! ¡Que me va a salir Cosmo! ¡No! ¡Mejor la de... Yo la vi! ¡Por la vía! ¡Cuando con mamá vivía! ¡Y su pelo me cautivó! ¡Y mis pies apestaban! ¡Mis axilas espantaban! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que bien tremoños! ¡Pero a ella le daba igual! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que aunque soy olvidadizo! ¡Y tiro la plancha al piso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Síguele, síguele! ¡Que como panes y quitos antes de nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Se que a ella no le importa! ¡Que del saber no soy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mientras vueles conmigo! ¡Así! ¡Gosmo! 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 ¡Ah, gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Lástima que no vino Wanda ni Tim! ¡Ah, no vino Wanda ni Tim! ¡Pero soy yo! ¡Que soy Cosmo de los Padrinos Mágicos! ¡Woo! ¡Güey, soy malito! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ya, te pico lo digo! ¡Marrad de esta locura, en verdad! ¡Homad de esta locura, en realidad! ¡¿Ya, que pedo la locura? ¡Marrad de esta locura, en realidad! ¡Marrad de la locura! ¡Marrad de esta locura! Kien, ¡Marrad de esta locura! ¡Namás veo las PSP! ¡A un abuelito! ¡Marrad de esta locura! No sé quién es la que está del borrito, no sé quién es, a ver, no puede ser Clavita porque ella está ahorita en San Luis, novia tampoco, no, no saben quién sea, ahí están las PSP, ahí nos están hablando, hola chicas, a ti y todo, chicas, dejan ir con ustedes, a ver, 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 a A ver, chica de morado. ¿Quién es la chica de morado? Ahí está la sumi. Ahí está la mechan. Ahí está mi mechan. Ahí está la sumi. Que se caiga, que se caiga. Que se den su madre. Ay, si eso qué. Que se den la madre. Voy a ir con la pasada. A ver, a ver. Seguiremos, grabando. Ok.